Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que se encuentren en este día dieciocho de diciembre de dos mil veintidós. Tenemos en esta ocasión, el motivo de este encuentro es ir compartiendo los retos y perspectivas que tenemos en distintas asociaciones hispanistas, sobre todo de de lo que vendría siendo el el lo que en algún momento fue el virgenato de Nueva España y general norte de 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 América en sentido amplio, pues el Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos, etcétera, pero también de otros grupos que también se han ido agregando y la idea es eso, compartir eh que se ha hecho, cuáles son los retos, las perspectivas, cómo vamos viendo que se va cuajando esto que llamamos hispanismo, este interés común por comprender lo los lazos culturales e históricos que compartimos, hoy hoy no será de menos que uno de los motivos muy particulares que también es polémico, pero que también está ahí muy presente, pues es el hecho de 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 que hoy se se finaliza la 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 copa del mundo de fútbol y con un país hispánico que está a la cabeza, que es Argentina, entonces todo eso es algo que siempre nos nos mueve, nos llama mucho la atención, y ese es el motivo del encuentro, celebrar una navidad hispanista. Voy a darle el turno a Ángel Mensal, presidente de la asociación cultural eh Héroes de Cavite, para que también eh dedique algunas palabras y también vaya presentado a las distintas organizaciones hispanistas, ya que pues del de algún otro modo y Héroes de Cavite han sido un punto nodal que incentiva, que motiva, y que apoya estas asociaciones para que desarrollen el hispanismo en las distintas latitudes que comprenden esa 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 gran geografía que es la hispanidad. Adelante Ángel. Pues muchas gracias Daniel, bueno eh Daniel forma parte de la directiva de México hispano y bueno yo soy Ángel Mensal, soy presidente de la asociación cultural de Cavite, eh estamos ya sabéis que somos una asociación hispanista, una asociación de divulgación histórica, eh que estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en América, colaboramos en otros casos con otras que ya se están formadas, que ya estaban formadas, y bueno hacemos eventos como la hispanidad cartagena, y hoy pues bueno pues tenemos la suerte de estar aquí entre hermanos, entre hermanos culturales, y también de sangre, ¿no? Por el por el los lazos que nos unieron en el pasado, y hoy la tecnología está volviendo a acercar, ¿no? Nosotros estamos plantando una semilla, y esa semilla esperemos que un día sea un árbol, que un árbol de nacida, ¿por qué no? Ahora ya estamos en fechas navideñas, un árbol que dé sus frutos, y que y que bueno, que que volvamos un poco a a a estar más unidos de por lo menos de lo que estamos ahora mismo, ¿no? Sumar en lo cultural, sumar en lo en en proyectos económicos, eh sumar donde se pueda sumar, ¿vale? Pero para eso tenemos que crear una masa social, que es lo que estamos haciendo desde todas las asociaciones hispanistas, crear una masa social que reclame a a a los políticos, a los que tienen que decidir, pues bueno, que giren más hacia el hepanismo, que giren más hacia las naciones hermanas, que hablamos un mismo idioma. Bueno, pues dicho esto, pues hoy tenemos y es especial, ya el otro día hicimos, eh, con los compañeros del, mi Renato de la Nueva Granada, del Perú y del Río de la Plata, y hoy toca la Nueva España, la Nueva España, pues bueno, son las islas del del Caribe, sería México, sería Centroamérica, sería Estados Unidos, sería Filipinas, ¿no? Eh, vamos a decir por mes, vamos a tener un poco de algunos representantes de, eh, yo sí, sí, Emilio, lo he mencionado, he eh, puede ser que tengamos un compañero de, de Filipinas a lo largo de, de la noche. Eh, porque a mí se me pasó, se me, a mí se fue el que se me pasó una disculpa, pero sí, Emilio tenía razón y, y Ángel ya, ya hizo también la, la aclaración, o sea, me pasó a mí, Guam, eh, Filipinas, toda esta parte también del Pacífico, que fue, eh, parte del, del, del Virrenato de la Nueva España, por supuesto. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Y, y bueno, el, quería saber, no sé si ahora mismo estará Marta Vera, desde El Paso, desde Estados Unidos, creo que tenía problema de horario. Ya está, ya se conectó, Ángel. Marta, bueno, pues, Marta Vera es consulte, es consulte de España, en la ciudad de El Paso, y ella está muy involucrada en, también, en las asociaciones hispanistas de, de la zona, de, de Texas, Nuevo México, y, y bueno, en, con nosotros también, con Eros de Cavite, y está dentro del proyecto de Amigos of the Spanish Heritage. Eh, pues Marta, mi, 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 mi primera pregunta, ¿cómo os ha ido la, la gira? Porque has acompañado Alfonso Borrego, habéis hecho conferencias, tú, Ricardo Danel, y Alfonso Borrego, hasta hace muy poco por, por España, habéis hecho una gira por España, y, y bueno, saber tú, tú, bueno, en la segunda vez, me parece que hacéis gira, la otra vez fue más corta, fue con, en Eros de Cavite, y en, en, con, en Cartagena, y en Salamanca, y este año habéis vuelto a Cartagena, y habéis conocido a muchísimos, eh, muchas asociaciones, muchos hispanistas en, en España, y, y bueno, y visitado también muchas, muchas ciudades. ¿Qué os ha parecido, qué os ha parecido la España desde este punto de vista, del de involucraros? Bueno, pues nuestra gira fue un éxito grandísimo, algo que no esperábamos nosotros, en, ah, tanto orgullo de nuestra hispanidad, y la necesidad de promover nuestra historia verdadera a todo el mundo. Así que, ah, fue algo muy sorprendente para nosotros, que este es algo que necesitamos hoy, bueno, como digo, por todo el mundo, ah, que toda la gente sepa cuál es nuestro legado, y nuestra historia verdadera. Pues, pues, eh, bueno, Marta es amiga, desde hace ya tiempo, y, bueno, pues yo ya le hice la primera pregunta, me gustaría que, bueno, que algún compañero, eh, de los que esté presente, si quiere, pues, bueno, que darle paso, si quiere hacer alguna pregunta a Marta, Marta Vera, que ya es del Paso, es consul de España en el Paso, y ya ha estado aquí en, de gira con, con otros compañeros, pues, eh, hablándonos un poco de esa herencia, de la herencia hispana en, en lo que es el, el sur de Estados Unidos, que en su momento era la Nueva España. Bueno, pues, quien quiera intervenir. Yo, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, perfecto. Sí, a mí me llama mucho la atención, cómo es esta cuestión, eh, eh, y, y más que están desarrollando todos estos proyectos de divulgación, eh, Estados Unidos, cómo, cómo es esta forma de expresar la hispanidad, el interés por la hispanidad de aquellos, eh, norteamericanos que no, que no son hispanohablantes, que son angloparlantes, cómo, cómo es esta inquietud, qué pasa cuando no pasa, eh, precisamente por la lengua, si nos quieres compartir. Bueno, nosotros damos conferencias en inglés y en español, ah, lo que tenemos aquí en los Estados Unidos es una confusión, ah, sobre qué fue la historia, porque se confunde mucho con los, los, las fechas, quién hizo qué, y lo que nosotros hemos estado haciendo aquí en los Estados Unidos es, ah, especialmente en nuestra área, al, a lo largo del Camino Real de Tierra adentro. Al Borrego está haciendo un trabajo magnífico, donde ha estado hermanando a ciudades en México ahorita, y él está entrando ya a los Estados Unidos. Yo estoy dando charlas también, ah, pero nuestro, nuestro enfoque, enfoque ha sido sobre lo que pasó durante esa jornada de Don Juan de Oñate al terminar la, ah, el Camino Real de Tierra adentro, que llega hasta Oquehuengue, que los españoles le llamaron San Juan de los Caballeros. Así que hay una confusión de qué es lo que pasó. Dicieron que el, que los, ah, españoles fueron muy malos con los, con un pueblo, los Acoma. Hay como 15 pueblos en Nuevo México que todavía existen, ah, hasta los Acoma. Y dijeron que los españoles vinieron, les echaron el pie, ah, derecho a todos los hombres, arriba de la edad de 25 años, ah, que eran todos, ah, como se dicen, ah, ah, los que peleaban por el pueblo indígena. Pero lo que sucede es que la verdad fue que los Acoma mataron a 12 de los, ah, soldados de Don Juan de Oñate. Y en, entre esos 12 estaba su sobrino. Y la pregunta era, ¿qué es lo justo? ¿Cómo podemos hacer una guerra justa? O qué es lo que tenemos que hacer para, ah, para imponer la ley española? Y los padres le dijeron lo que tienen que hacer es lo que se haría en España, que eso sería traer a las personas culpables a hacer un juzgado y determinar qué es lo que podían hacer ellos entre la ley española, porque la ley en España era que los indígenas se tenían que proteger. Así que eso es lo que nosotros hemos estado platicando. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuántas personas fueron las que fueron juzgadas? Y cuántas personas fueron las que, ah, les dieron el, ah, ¿cómo se dice? Les cortaron la punta del pie a nueve. Porque ellos fueron los que mataron a los doce. So, era, era algo que, que no era, ah, genocidio, no era, ah, ¿cómo se dice? Ah, algo que hicieron que fue, 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 fue un horror. Fue un castigo bajo una justicia que se hizo y, y si hubieron, ah, ¿cómo se dice? Ah, ah, personas que hablaron que estaban allí durante la guerra en el lado indígena y en, ah, y con los soldados. Así que, ah, ah, como en inglés se llama witnesses, hubieron witnesses y esas personas les testificaron, ah, en el, durante el juzgado. Así que fue algo justo. No más que la historia se expande y, y luego, como decimos aquí, le, 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 le ponen más crema a los tacos y, y bueno, pues sale una historia que no fue verdadera. Así que eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, es difundir qué fue la historia basándonos en los archivos y no en lo que han escrito otros autores. Perfecto, muchas gracias. El compañero Antonio tiene levantada la mano, eh, desde Venezuela, del río de Morinoco, para, como siempre nos dice, para que haga su, su pregunta, comentario, observación, lo que le guste. Adelante, compañero. Sí, bueno, quería aprovechar porque, eh, Marta, eh, nuestra expositora, mencionó algunas cosas que me, eh, impulsan a hacer un comentario y luego hacerle una pregunta. Eh, por supuesto, felicito otra vez a Eros de Cavite y a todas las organizaciones hispanistas que están llevando adelante este hermoso trabajo. Eh, el comentario es un poco de que, informar, informar a que yo como presidente de la Fundación Horacio Ducharme en Venezuela, soy también editor de una revista de divulgación científica, reportes venezolanos de investigación científica venezolanos, y a nosotros nos gustaría mucho, eh, que, eh, los trabajos o el material que hayan, o ya estén, ah, divulgando, o hayan elaborado desde allá, desde el paso Texas, ah, pueda ser publicado también en nuestra revista para darle difusión. Al menos en esta parte de la, de la hispanidad. Entonces, quería un poco poner a la orden esa oportunidad de divulgación, ah, para Marta y los amigos de las organizaciones hispanistas. Y la pregunta era la siguiente, porque cuando ella, ah, menciona el asunto de la justicia, recientemente, yo estuve en una sesión, ah, de diálogo con algunos juristas, ah, por cierto, de, eh, Tijuana, ah, bueno, San Diego. Son juristas que estaban viviendo entre San Diego y Tijuana, y entonces surgió el tema de la comparación de los sistemas judiciales entre las dos culturas, la hispanidad y la anglosfera. Entonces, ah, como ellos eran la gente de frontera, o gente que conocía las dos, ah, versiones, eh, este, me llamó mucho la, 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 la atención que hubo un comentario que quisiera compartir con Marta para ver qué opina acerca de, eh, lo que caracteriza el sistema judicial anglosajón y lo que caracteriza al sistema judicial, ah, de la hispanidad. Estos juristas, ah, eh, y también empresarios, ah, eh, concluían de manera casi, que, 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 ah, eh, contundente, que según ellos, el sistema judicial hispano se caracteriza por practicar el perdón y la compasión. El sistema, en cambio, el sistema judicial de la anglosfera se caracteriza más por practicar el castigo, y esto tiene que ver un poco con las culturas que involucran ambos, ambos mundos. Entonces, quería un poco preguntar a Marta, que está allí, es cerca de los dos mundos, ah, qué opina usted de ese tipo de afirmaciones, si es así, tan contundente, cómo lo puede, qué, qué reacciones le, le da a ese tipo de afirmaciones. Gracias. Bueno, ah, yo estoy, ah, de acuerdo en lo que están diciendo, porque hay que recordar una cosa muy importante, que los españoles consideraban a los indígenas españoles, ok, la reina Isabela, ella ya les había dado su nacionalidad. Ellos eran parte del sistema español. El anglosajón no consideraba al indígena un inglés, no lo consideraban como una persona. era un salvaje. Y para ellos no había justicia. Para eso era, ellos venían a limpiar ese terreno de personas, cómo se dicen, que no querían. Para, bueno, para ellos matarlos, para que hubiera ese terreno estuviera libre para los, los anglosajones. Y esa era la meta desde el principio que vinieron los anglosajones. Y desde el principio con los españoles eran estas personas, son personas, primeramente, y son españoles. ¿Te contesté lo que preguntaste? Sí, efectivamente, no, no, te agradezco mucho la confirmación de esa conclusión porque me pareció muy importante destacar y también visualizarla porque muchas personas a veces esto no lo están comprendiendo y esa conclusión realmente destaca profundas diferencias en valores culturales, ¿no? Entre los dos mundos. Gracias, Marta. De nada, de nada, Antonio. En este contraste, en algunas lecturas de este contraste jurídico entre la hispanidad y el mundo anglosajón, se hace esta diferencia entre el principio de terra nullius, que es que es tierra vacía, en la que lo que sean otros países que no comprenden, digamos, el mundo anglosajón, es tierra vacía y es como si los habitantes fueran cosa, ¿no? Fueron una cosa, mientras que para los españoles fue la aplicación del ius gentium, del derecho de gentes, para entender cómo reconocer la costumbre y a partir del reconocimiento de la costumbre adaptada a la lógica de la religión católica, que era lo que imperaba en ese momento, se integraban a la corona. Entonces, esa lectura que yo he visto, que se hace mucho para entender jurídicamente, es el contraste del terra nullius contra el ius gentium, ¿no? Lo que se interpreta, digamos, ya desde la doctrina jurídica propiamente, pero creo que Marta lo puede hacer de una forma más práctica y en el contexto propio de Norteamérica lo puede explicar muy bien. No sé si hay una última pregunta o observación que quieran realizarle a la compañera para dar paso a las siguientes asociaciones. No sé si hay alguien más que quiera levantar la mano o quiera abrir su micrófono y hacer su pregunta, comentario, dudas, ¿no? O la propia compañera Marta del grupo de Tierra Adentro, no sé si hay algún otro compañero que también quiera... Y si no, Daniel, creo que Marta ha hecho un esfuerzo por estar aquí presente porque tiene invitados y yo creo que ya... Entiendo, entiendo. Agradecerse. Gracias, Ángel. Yo les agradezco a ustedes, a Héroes de Cavite, por hacer este trabajo, por incluirnos, por invitarme, que tengo con ustedes como año y medio, trabajando con ustedes y trayendo más personas a dar charlas aquí en este canal. Y bueno, a todos les quiero desear una muy feliz Navidad, pero año nuevo. Y ahora es el primer día de Hanukkah, así que todos los que son judíos, bueno, feliz Hanukkah y muy feliz Navidad a todos. Igualmente, Marta. Un abrazo. Gracias, gracias. Adiós. Bueno, pues, de Texas nos quedamos, seguimos quedando en Texas. Tenemos a Jorge Luis García Ruiz, desde San Antonio, él está recopilando toda la información del pasado, del pasado hispano, del pasado español, en San Antonio, Texas, conocido por la... Conoceréis la misión, ¿no? La digo, la misión de, bueno, del Álamo. Y bueno, él, el Jorge ha estado de gira también aquí este verano en España, con nosotros, con el Tecabite, y ahora bien estuvo en Hispanidad Carpagena. Jorge, a ver, ¿cómo crees que puede... en qué medida podemos aprovechar lo que tú has hecho, porque al fin y al cabo es un trabajo inmenso, y ya que lo has hecho lo demás, lo que podemos hacer es divulgarlo, porque ya que uno que hace un trabajo, lo normal no es que se lo quede, sino que lo hace para que lo sepa cuánta más gente mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudarte a divulgar esas investigaciones que estás haciendo en las misiones de San Antonio? Y bueno, ¿cómo puede cambiar eso la historia oficial de Estados Unidos? Y por otro lado, si quieres comentar alguna impresión de cuando estuviste aquí en España, ¿cómo la has visto desde el punto de vista histórico antes de salir de aquí, de España, cuando te fuiste a Estados Unidos? ¿Y cómo la ves ahora? Si ves, ¿notas más organización o en defensa de nuestro legado? O a ver, ¿cómo lo ves? Un poco son preguntas un poco generales. Ya, bueno, me escucháis, ¿no? ¿Me escucháis bien, sí? Sí, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes a los que están en este lado del charquito. Gracias por tenerme aquí un ratito. Pues bueno, has hecho muchas preguntas y todas muy generales. No sé exactamente cómo empezar a contestarlas. Pues este, ayudando, pues la verdad que habéis hecho bastante durante estos, que nos conocemos desde febrero, me parece, de este año, pues un año largo que llevamos ahí. Este, habéis hecho bastante. Ya sabéis que yo, este, mi prioridad es el mensaje más que el mensajero. Y en eso estamos trabajando para que se divulgue el mensaje. El otro día, para que sirva de anécdota, pues el otro día hice un comentario, no voy a contar el qué ni dónde, pero hice un comentario porque alguien hizo una publicación sin haber hecho la suficiente documentación, ¿no? Sin haberse suficientemente documentado. Entonces, aquello derivó en una discusión y tal. Lo que estoy viendo es que seguimos, seguimos. La historia de los Estados Unidos españoles, ¿ok? Los Estados Unidos empezaron como españoles y ahora se convirtieron, se independizaron después y se hicieron Estados Unidos americanos. Pues empieza con España. Pero no sé por qué a lo largo de estos 200 años aproximadamente, siempre nos quejamos que los americanos, pues nos han intentado borrarla de la historia. Pero tampoco nosotros hemos hecho un esfuerzo por contar esa historia. Y actualmente, gracias al tema de Internet, gracias al tema de la globalización, en muchos casos lo que se está haciendo es contar la historia que nos aparece en la Wikipedia. Y esto lo están haciendo los que se acreditan a ellos mismos como profesionales. Lo que pasa es que yo creo que nos han dado cuenta que la Wikipedia en español es una traducción de la Wikipedia en inglés. Y en la Wikipedia en inglés están contando lo que ellos quieren. Con lo que ahora mismo los españoles estamos contando, la versión de la historia de España que los americanos llevan contando 200 años. Y que, hombre, por utilizar un eufemismo y no ser demasiado agresivo, pues no se ajusta a la realidad, ¿verdad? Podríamos decir cosas mucho más claves de esa historia. Entonces, pues yo pediría, haría una petición a todos aquellos que están escribiendo algo desde España. Que profundicen en la bibliografía y profundicen en la documentación. No se queden solo en, oye, qué bonitos son los soldados de cuera, vamos a escribir un libro. Y escriben un libro informándose únicamente de lo que aparece en Wikipedia o de lo que aparece que realmente no tiene nada que ver con la realidad. Pero nada, en absoluto. Entonces, yo pediría a todos estos autores, más que al común de los mortales, al que solo consume la historiografía, yo me refiero al que la crea, les pediría que profundizasen más en la documentación. Eso no se está haciendo hasta ahora. Y lo que se está haciendo, si tú publicas algo en lo que no te has documentado suficientemente y cometes el mismo error, pues lo que estás haciendo es perpetuando los errores que llevamos 200 años luchando. Bueno, claro, es que ahora mismo el poder de las redes sociales es muy grande y si tú publicas una obra, como muchos académicos están publicando, con la suficiente documentación, ya no solo tenemos que luchar contra los, digamos, enemigos, entre comillas, es que tenemos que luchar también con los amigos, con los que están esparciendo esa historia. Entonces, yo se quería, os animaría a que siguieses en el mismo camino, se está haciendo bien hasta ahora, pero a mi modo de ver, ese es el fallo que estamos cometiendo. El no profundizar en la documentación, que tenemos mucha. Yo ya veis que el libro que ya está en imprenta, que ya tengo en imprenta, estoy esperando únicamente la prueba de imprenta para ver que todo está en condiciones y empezar a venderlo, pues estaba andando sobre ese tema, estaba andando sobre el tema de que hay que presentar una documentación, hay que presentarla correctamente y nos tenemos que alejar también de los tres básicos documentos que se utilizan hasta ahora. Hay muchos más documentos, el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación, el Archivo Franciscano, el Jesuita, es que la cantidad de archivos es enorme. Luego, además, en muchas universidades norteamericanas, que yo estoy teniendo acceso más a esos archivos de las universidades americanas que al propio Archivo General de Indias, sobre todo al de México. El de México tiene digitalizados muchos menos documentos de los que tiene el español a través del Pares. Pues estoy teniendo acceso a través de las universidades norteamericanas. O sea que si uno quiere buscar los documentos, los documentos están ahí, y hay una montaña de documentos. Que utilicemos solo los autores que están ahora trabajando, están utilizando solo tres, cuatro documentos, pues, hombre, dice mucho de lo poco que estamos profundizando. No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. Sí, yo quería comentar, si me lo permites, Daniel. Sí, por supuesto. Adelante. Un poco para compartir con Jorge, y así también me confirma. Ahora, nosotros hemos hecho algunas investigaciones históricas, aunque no somos historiadores, y encontramos que es importante la documentación de primera mano, ¿verdad? Pero también he personalmente encontrado que también es importante variar las fuentes, es decir, no quedarse solamente con, por ejemplo, la fuente española, sino también ver lo que la fuente inglesa, o la fuente holandesa, o la fuente francesa, está diciendo en la misma época, del mismo evento, de manera tarde un poco de cruzar las versiones. En el caso, por ejemplo, de Texas, él mencionó fuentes, sobre todo españolas, pero creo que tal vez también sería interesante las fuentes inglesas y francesas de la misma época, a ver cómo están viendo ellos lo que están escribiendo los españoles en la misma época. Encuentro que este cruce de fuentes de primera mano de diferentes orígenes, también en el caso particular de Santo Tomás de Guayana, me ha sido un poco útil para comprender de una manera más, digámoslo, holística lo que está pasando. Quería un poco compartir con eso, esta historia con Jorge, para ver qué... Jorge. Sí, bueno, en cuanto al tema este de las fuentes extranjeras, mira, lo que es en la zona de Texas, no sé en otras zonas, pero en la zona de Texas podemos decir sin equivocarnos mucho que el 99% de los documentos están escritos en español. Lo que tenemos es, pues sí, hay un 1% a lo mejor de documentos en francés y si nos queremos ir a la documentación en inglés, pues se refiere sobre todo a la zona, al momento histórico en el que los ingleses estuvieron por aquí, no antes. Por otra parte, pues muchos de estos documentos originales que yo no he podido encontrar en archivos españoles, algunos de ellos están incluidos en obras de historiadores norteamericanos y ha llegado un momento en el que, pues yo directamente no leo a estos autores porque hay, por ejemplo, un documento muy bonito que es la carta también de Massanet a Sigüenza y Góngora, que es un documento de unas 20 páginas aproximadamente, que se incluye en un anuario de la Texas State Historical Association de hace ciento y pico años. Es la única copia del documento original que yo he encontrado y entonces, pues lo he utilizado, porque para mí lo importante es el documento y no lo que viene después. Este mismo archivo, este mismo documento que ha sido negado por muchos historiadores norteamericanos, negada su existencia, son ellos mismos los que lo han publicado. A lo que voy. Normalmente lo que se hace en algunos casos es, encuentras un documento original y publicas un librillo con los comentarios o con la crítica del autor norteamericano. Pues, hombre, hay documentos en los que lo que dice el autor norteamericano no tiene nada que ver con el documento original que él mismo está publicando, lo cual te viene a decir que o no se ha leído el documento o, por supuesto, no lo ha entendido. En muchos casos, muchos de los errores en los que caen los norteamericanos, pues es el que tratan de interpretar documentos españoles del 18, del 17, que incluso nosotros los hispanohablantes tenemos problemas para interpretarlos porque es difícil, es difícil y tienen caligrafía de hace 300 años y gente que a veces estaba muy preparada pero a veces no lo estaba y ellos sin tener una idea de una sola palabra de español o utilizando el Google para traducir, pues pretenden interpretar esos documentos. Esto es un absurdo. Entonces, de ahí les vienen muchos de los errores que cometen. En el caso de San Antonio, por ejemplo, pues sabéis que en 1813 una banda de filibusteros de las trece colonias llegaron a San Antonio, consiguieron rendir la plaza y después de garantizar la vida al gobernador Salcedo y a todos sus oficiales, terminaron cortándoles la cabeza y poniéndolos en una pica. Esto es así como sucedió. De ese ejército de mil y pico rebeldes, fue derrotado por otro ejército de mil y pico realistas que llegaban desde la Ciudad de México. Bueno, realistas no es la... españoles, ¿no? Porque estábamos todavía en periodo español. Mataron prácticamente a todos los menos a 100 que se escaparon. Uno de estos que se escaparon creo que fue Seguín. Seguín, al cabo de un año, que se había refugiado en los Haraes, en lo que es el este de Texas, vuelve a San Antonio y viene a pedir perdón por la rebelión, por haberse rebelado. Bueno, esto es un poco... suena a chiste, pero es que es lo que está pasando. Este señor, en el documento original, dice cuando se bajó del caballo en San Antonio, perdió piso. Perdió piso, ya sabemos, los españoles sabemos lo que es, los hispanohablantes, es que perdió el piso, le fallaron las piernas y se cayó al suelo. Pero claro, hay historiadores norteamericanos que esto lo han traducido usando el traductor de Google, que el traductor de Google ha dicho que lo que perdieron fue una propiedad, un apartamento. Claro, el traductor de Google piso lo traduce como apartamento. Entonces, esta fue una represalia que tuvieron el gobierno español de los que se estaban... que le retiraron una propiedad, que le quitaron sus propiedades. Pues esta es la interpretación que se está haciendo desde los historiadores norteamericanos. Todo por utilizar un traductor electrónico y por no saber... Fíjense que con la cantidad de mexicanos que hay viviendo aquí en la zona de Texas, pues a ningún historiador norteamericano que no habla español se le ocurre preguntarle a un mexicano oye, tradúceme esto, o qué quiere decir esto, o no. Directamente es lo que hacen. Entonces, ese es uno de los mayores errores. Yo, si me dices que sí, comparo información con la... en lo que respecta a Texas, pues poco puedes comparar. Lo único que puedes utilizar a lo mejor, pues sí, y lo utilizo realmente, son las crónicas de Harry Jutell sobre esos tres o cuatro añitos que los franceses estuvieron en la bahía de Mataporta. Sí es realmente interesante y siempre utilizó el documento original. Ahora, realmente, lo que pueda decir un anglosajón norteamericano de lo que pasó en la historia, ya está demostrado que dice bien poco. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Marcos ha levantado la mano de Chile, creo. Y quería también aprovechar para que tanto Marcos como una pregunta que externaron Ángel se puedan plantear. Ah, sí, pues léela y una pregunta rápida que tengo que dar paso a otro compañero. Sí, claro, para ir pasando a los demás expositores. Bueno, y también mencionar que Jorge Luis, que ha estado también, como convivencia, ha dicho, exponiendo, siempre ha enfatizado mucho justamente y irse hacia la documentación, hacia las primeras fuentes, siempre ha hecho ese énfasis. En otras ocasiones, y eso es muy importante. Y bueno, parte de lo que estaba mencionando ahora, preguntaban, ¿cuándo? No sé si, en qué grado pueda... Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es una buena época para ver la misión de San Antonio? Vi su conferencia de las misiones y me cautivó. Me gustó mucho su exposición. Esto es por parte de José Daniel Sánchez. Y la otra pregunta que realiza es que si sabe que haya un vuelo directo desde Madrid, digamos. Pregunto un poco más técnica, ¿no? Pero, y a eso agregamos lo que quiera compartirnos el compañero Marcos Moncada, desde Chile, para que haga también su pregunta, comentario... ¿Quieres que conteste a esto primero o escucha a Marcos? Sí, 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 no tienes... Bueno, pues este... Sí, claro que lo sé suficientemente. Si hay vuelo directo desde Madrid a San Antonio, no, no lo hay. Siempre tienes que venir por alguna ciudad. Y eso, pues también a nosotros nos causa un coste adicional. Porque los vuelos directos, digamos que fuera de época, acá vienen costando unos 400 y pico, 500 dólares, y el de San Antonio siempre cuesta mínimo, cuesta 650. Entonces nos... Tenemos un coste mayor en dinero y en horas. No, no hay vuelo directo. Hay que venir por Dallas, por Atlanta, en Georgia, que son los dos mejores. Uno viene con este, con Delta, y el otro viene con American Airlines. Y los dos son buenos, realmente. Bueno, yo... Dices que quieres ver la misión de San Antonio. Lo que tienes que saber es que la misión de San Antonio como tal no existe. Lo que existe son las ruinas del Álamo. Este, de la misión de San Antonio es una decepción absoluta, tanto para españoles como para mexicanos, porque además es una especie de... Yo le llamo parque de atracciones, ¿no? Porque se ha borrado prácticamente todo lo que es la historia de la misión española y prácticamente lo único que te cuentan es la defensa del Álamo, la batalla del Álamo, que es importantísima para la historia norteamericana. Y entonces, pues, no prestan atención a lo que son los siglos anteriores. Yo he tenido entrevistas con la gente que se encarga, con los arqueólogos del Álamo. Ahora están construyendo, en la parte de atrás del Álamo, de la iglesia del Álamo, están construyendo un museo. He tenido entrevistas con ellos y parece que lo único que están interesados pues es en lo que es la batalla desde 1836. Tanto es así que a mí una de las preguntas que me llegaron a hacer fue este... Nos interesa saber qué repercusión tuvo la... o qué impacto tuvo la presencia española en la Texas de aquel momento, ¿no? O sea, están sobre los indígenas. Y entonces, pues, lo que... Como soy así, a lo mejor podría mentir y ahora mismo estaría ganando un sueldecito del Álamo. Pero el tema es... Ellos están preocupados en esto, únicamente. Solo quieren utilizar a los indígenas y al tema español para el impacto. Y yo lo que les vine a decir, pues, les dije, mira, hasta que llegaron aquí los europeos, el resto de europeos, en toda Texas había aproximadamente unos 3.000 hispanos. Y el 95% de ellos no eran peninsulares, eran indios vestidos de españoles, ¿no? Ese impacto, pues, es mínimo. Básicamente mínimo. Si lo único que te estás cambiando es un traje, sigues, pues, tienes un mínimo impacto. El impacto grueso vino cuando... En 1845... Aproximadamente se hace un censo por parte del ejército de los Estados Unidos. Esto es justamente previo a quedarse con Texas, ¿no? Cuando Texas se incorpora a lo que es los Estados Unidos de América. Hacen un... Y ya había 450.000 emigrantes, sobre todo centroeuropeos, alemanes, polacos, de la zona de Chequia. Y ya se habían traído a casi 200.000 esclavos negros. Entonces, había cambiado totalmente la producción del territorio. El territorio estaba produciendo lo que es cabezas de ganado en la parte hispana. Y lo que hacen estos europeos, pues, es cambiar la producción y pasarla, pues, al algodón que ya se estaba haciendo en Luisiana. Entonces, se tienen que traer con ellos 200.000 esclavos negros para que les trabajen el campo. También lo que hacen es... No tenían ningún cariño por lo que es el tema medioambiental y se cargaron absolutamente todos los bosques que había entre el este de Texas. O sea, el cambio ecológico y de paisaje fue brutal. Ese es el impacto. Pero, claro, a un norteamericano dile que realmente ellos son los culpables del impacto y no los hispanos. Pues, está difícil la cosa. No he vuelto a tener noticias de ellos después de aquello. Pero es que tienes que decir la verdad en algún momento, ¿no? Y no sé si te contaste... Ah, sí, perdón, lo de la misión. La misión de San Antonio de Valero, pues, lo único que queda es la parte de abajo del muro de la iglesia. Que nunca llegó a estar en funcionamiento. Se bendijo como cementerio, pero como iglesia no llegó a estar porque no la terminaron, se les cayó la cúpula. Entonces, lo único que vas a ver si billetas al álamo es una oda a la batalla del álamo. Lo que sí tienes que hacer es ir a ver la misión de San José. La misión de San José está completa, está completamente restaurada y tienes todavía la iglesia está haciendo servicio católico. Entonces, está como estaba en ese momento. Es una misión, la reina de las misiones la llaman y es la visita que es obligada. No sé si creo que... Si habéis visto alguno de los vídeos, pues siempre la pongo. La maqueta y alguna foto de la misión de San José, siempre lo pongo a los vídeos. Yo creo que está ahí, ¿no? Marcos. Sí. El compañero José Daniel le manda su admiración a su trabajo y le agradece mucho su respuesta. Adelante, compañero Marcos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación. Bueno, Marcos Mocáez de Chile. Yo administro el medio Arqueoturismo.org sobre el tipio Juan Fernández y además la página Polinesia Chilena sobre Isla de Pascua. Quiero, a raíz de lo que se habló de las fuentes, comentar, como historiador, yo me adquivo a lo corriente que es lo que es la etnohistoria. Va a decir, aparte de documentos escritos, los textos de historiadores, lo que es la historiografía, los testimonios, están también los textos que nos entregan la antropología, la etnografía, y eso le damos un contexto que nos puede ayudar a marcar algunas cosas. En el caso de los pueblos de la Polinesia, por ejemplo, que no tenían escritura, o creíamos que no tenían escritura, porque curiosamente, en 1770, bueno, hoy día hay un misterio que la escritura de Rapa Nui, disculpen el paréntesis, pero el único testimonio escrito que se supo posteriormente, analizando otras fuentes, es que cuando llega a la expedición española de 1770, buscan alianza con los indígenas y les ofrecen los jefes firmar un tratado. Esto es una formalidad, obviamente, para dar cumplimiento a las órdenes del rey, pero los indígenas, para nosotros los españoles, escriben sus firmas con jeroglífico. Es el único testimonio escrito. O sea, eso ya te está hablando de que hay una relación de los españoles con los indígenas que es impensable por parte de los franceses, ingleses, alemanes, etcétera, en otros países donde ellos estuvieron. Bueno, pero yo quiero asumir que otro tema, la etnohistoria, ve elementos que los reconocen los etnógrafos, como digo, que los reconoce la antropólogos. Voy a colocar aquí en la entrada para que vean los detalles. Hay un elemento que tejen los españoles que se mantiene en la Polinesia todavía, que es el paloteo. El paloteo es un baile de la indoeuropea que se baila en España en varias partes y también en todos los pueblos proamericanos o en casi todos, entre comillas. ¿Por qué? Porque se perdió en todos menos, o sea, se mantuvo en todos menos en Chile. En Chile se habría perdido el paloteo, el paloteo se conserva como presencia española no solamente en América, sino también en la Polinesia, ahí van a haber los antecedentes, en la Polinesia incluso en la Nesa y en Chile se conserva solamente en la fiesta de los indios de los indios caciques que es un conflicto en 1712 donde los indios se rebelan contra el abuso de la autoridad pero no contra el rey ni contra la iglesia. Entonces ellos se llevan a San Miguel Arcángel, se lo llevan la imagen, digamos, y lo mantienen en secreto y mantienen su religión católica ellos en privado mientras piden que el rey intervenga y efectivamente se interviene el sector entre los jesuitas y si ustedes ven googlean lo que es el San Miguel Arcángel que se celebra ya en Achado es un único donde no hay paloteo y bailes y danzas del tiempo del siglo XVIII que son típicamente españolas que se han perdido el resto de Chile y con una voluntad política de reafirmar la identidad hispánica de Chiloé se conservaron. Otra novedad que les da la atención vean esa imagen porque esa imagen San Miguel a diferencia del otro San Miguel que en el resto del mundo que está presentado por un soldado español pero un soldado romano en Chile representa con un soldado español con casco morrión y con coraza entonces eso es un elemento que puede atestiguar el impacto que tuvieron los españoles la cultura española la cultura española lo que buscaba era conquistar las almas ganarse la gente no explotarlas para el trabajo únicamente como decían los ingleses otros pueblos por eso las fuentes yo sumo a lo que todo que se ha dicho las fuentes de la etnohistoria las fuentes que entregan antropología el término antropológico y etnográfico solamente eso muchas gracias ok contestando quería más o menos has apoyado lo que yo he dicho pero quería contestar antes de que se me pasase me podéis para compartir pantalla por favor ¿puedo compartir? un momento déjanos checarlo si no dinos que documento me lo puedes no, no, no el documento todavía no está publicado ok déjame ver como te haría host y me regresas ¿vale? para que lo compartas ok no hace falta puedes autorizarle a compartir pantalla y ya está pero pero como lo como se creo que tienes abajo en el menú compartir pantalla abajo del todo en el centro pero ¿cómo la hago para compartir darle a permitirle que él la pueda compartir? ¿a todos y que compartas solamente él? a todos sí no 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 ubico bien qué función pásame como administrador sí te paso y ahorita lo checo bien ya está Ángel ya puede ya bueno este lo que quería compartiros es esto ¿ya estáis viéndolo o no? sí se ve que está compartiendo todavía no aparece el documento pero ahí está tenéis mi pantalla ¿verdad? sí bueno este quería contestar quería apoyar lo que había dicho Marta Vera antes con el tema de Acoma y el tema del corte de los pies el documento exactamente cuando hay que referirse a los documentos originales pues hay que referirse a ellos en su conjunto ¿no? completamente y entonces si nos vamos aquí no sé si veis mi flechita ¿no? en este párrafo veis mi flecha como se está moviendo sí bueno pues aquí dice que el maestro de campo Vicente de Zaldívar que con su gente tomó el acto de Acoma que parece inexpugnable y peleó con los indios tres días y los venció sujetó y castigó deszocando con algunos con que se quedaron en obediencia este lo que nos está diciendo hombre yo sí realmente creo que se produjo un castigo con los con los indios de Acoma la tradición está diciendo que se les cortaron se les cortó un pie probablemente así fuese pero el documento lo que está diciendo es que se les deszocó y deszocar no es cortar hay una ligera diferencia ok deszocar es inhabilitar el pie para su uso normal vale entonces este si nos ceñimos al documento el documento no habla de corte habla pues a lo mejor le rompieron el pie o cualquier otra cosa vale pero no habla de corte entonces pues hombre también hay que tener un poco de cuidado cuando se interpretan los documentos yo entiendo que han interpretado el documento como que a estos señores se les cortó el pie pero no es lo que exactamente lo que está diciendo el documento el documento dice algo parecido pero no dice eso y en cuanto ha habido una persona que ha preguntado algo en el chat y ya con eso cierro no quiero abusar de todo esto que Juan de Oñate regalaba cosas a los a los indios bueno esto es algo que se produce desde casi desde el principio del establecimiento de presidios hay un momento en el que al principio sobre todo cuando las guerras la guerra del mistón y la guerra chichimeca en el que lo que se está empleando es la fuerza para pacificar a los indios pero llega un momento sobre todo cuando el capitán Francisco de Urdiñola toma un poco las riendas de lo que es sobre todo la nueva Vizcaya en el que lo que empieza a emplear es el regalo a los indios para que se mantengan de paz entonces sí no solo es la ropa española es la ropa que se hacía allí en en América los hay un presupuesto una parte del presupuesto que se llamaba guerra y paz que sale del quinto real entonces hay que también dejarles claro que el quinto real no es algo que se fuese para España sobre todo en la parte norte de los Estados Unidos o sea que quiero decir la parte arriba del México el quinto real sirve para pagar los presidios sirve para pagar las misiones y un presupuesto importantísimo se va para pagar la ropa que se les regala a los indios para ponerlos de paz vale la ropa era carísima en ese momento haceros una idea pues una manta costaba dos pesos cuando a un soldado del presidio le pagaban anualmente del orden de 400 pesos o sea no os podéis hacer idea del coste que se les daba a los indios con esto se les daba además una cantidad bastante grande de vacas y cargas de harina la carga de harina pues eran unos 70 kilos aproximadamente entonces parte del presupuesto se iba mucho en eso eso fue a partir de Urdiñola aproximadamente en 1500 ahora mismo fallo en las fechas pero podría ser 1580 1590 por ahí y se empezó a utilizar el presupuesto de guerra y paz para mantener a los indios en paz claro si había indios que en ese momento pues se sublevaban y mataban a los frailes de la misión y se iban a la montaña pues llegaban los españoles por orden del rey los famosos soldados presidiales y pues iban y les decían no venga bajar otra vez a la misión os perdonamos todos los crímenes que habéis hecho y aquí tenéis unas cargas de ropa de comidas y de todo pues en muchos casos lo que se conseguía era el efecto contrario que al cabo cuando se acababan las vacas pues volvían otra vez al monte a pedir más vacas con eso pues no sé si hay alguna pregunta más pues muchas gracias Jorge ya vamos fuera de tiempo ya lo hemos cumplido vamos a dar paso a otro ponente muchísimas gracias a los compañeros que están interviniendo de momento Marta Vera compañeros de Cavite también Marta Vera y José Luis desde Texas y bueno seguimos en Texas tenemos a Alfonso Borrego también en en San Elizario no cree que le digamos el paso cree que le digamos San Elizario y bueno está en la está en la frontera también con con México al fin y al cabo hoy frontera pero todo aquí buenas tardes no pues no para mí pues hablando de de esta área es es poco difícil oírlo pero en 1580 no había ni una misión aquí y eso pasó mucho después es que la época cuando hablas acá en el norte en el serpenteón la época de los españoles muy interesante y me gusta que hablo Jorge sobre documentos pero también hay muchos documentos que que hay documentos que no puedes también pensar que están correctos porque muchas veces hay files que oyen y escriben una un documento y tampoco es real tienes que para mí mi modo de investigar es ver los los primeros documentos que se escriben por los que están que son los los como se dice en español los scribes los cronistas y a ver qué dicen ellos y lo tienes que comparar en toda esa época porque pues no hay no hay ni una manera más de que leer lo que escribieron mucha gente pero también comparar inventarios para saber si de veras que traían había ropa había no había ropa que había no había y y tienes que comparar todas esas cosas y desglosar a ver exactamente qué tiene sentido común y qué no tiene porque comienzas a leer una cosa y luego y luego así como dijo Jorge pues te hacen su interpretation y yo creo todos entendieron la palabra en inglés y y y es muy es muy difícil aquí ya sabes que que los los americanos van a escribir para ellos aquí el National Park Service ellos ellos piensan que el camino la que el camino real empieza en después de mil ochocientos sesenta ellos piensan que es más sesenta más o menos ellos piensan que ellos el camino real de historia tiene tiene trescientos años cuando en realidad tiene cuatrocientos veinticinco años pero ellos no cuentan el camino no cuentan en la historia del camino hasta que ya no está ya está América aquí y así ellos lo miran ellos no lo miran de otra manera el otro día tuvimos una conferencia en Zacatecas y ahí estuvieron ellos haciendo su ponencia y oh trescientos años de historia en el camino real de tierra adentro no pues ahí ellos ellos están hablando de América y tantán por eso porque es gobierno es una cuando miras lo que escriben ellos comparado a lo que lo que escriben o puedes ver que hubo de los españoles es muy diferente es muy diferente no cuentan con nada la vida aquí tienes que también caminarla aquí para que veas de veras cuánto duran esa historia de Akema no tienen nada de sentido común nada nada Oñate traía cien veinte soldados y mataron ¿cuántos? no no tienes que pensar de veras usar la cabeza y caminar allá en la área entremedio donde estaba Oñate en San Juan de los Caballeros y mirar que son cien millas de allí a Akema y ya ves y por qué por qué hablan de esa historia que les cortaron el pie no sé yo si cortaron o no cortaron porque realmente está muy borrosa la historia allí tenemos muchos cuentos pero pero realmente muchos escriben en Nuevo México escriben unas historias que así la que estaba la que estaba leyendo Jorge pero la verdad es que por qué según se quedan atorados en se quedan atorados todos en en que es que cortaron los pies no no primero la primera pregunta ¿por qué les cortaron los pies si acaso se los cortaron ¿por qué? nadie habla qué pasó allí pues qué pasa pues ahí va un yate caminando al norte y van para manda están mandando gente a todos los pueblos que son indios a decirles aquí estamos vamos a vivir con ustedes vamos a compartir si necesitan leche porque ni la conocían aquí vienen por ella de chiva de vaca lo que quieran y están haciendo amigos y manda a un sobrino en donde la confunden también porque no saben exactamente en dónde qué pasó porque confunden que que el sobrino fue después de que sucedió esto pero esto sucedió cuando iba de ruta para arriba porque coronado escribió algo en los documentos de él que habló de acama que era un pueblo muy fuerte ¿qué quiere decir eso? pues no sé porque yo no estaba ahí y nadie más estaba ahí yo lo tomo como fuerte militarmente algo así es algo así pero pero van para allá van como normal estaban mandando 10 5 para acá 10 5 para allá y todo el tiempo alguien otro y y nomás traen 9 frailes son manda al sobrino y 9 soldados de los 120 que traen y van para acama y quién sabe qué pasó allá porque tampoco no hay nadie que estaba ahí es puro cuento y nosotros no tenemos escrito los indios no tenemos escrito eso es cuento pero lo que sí sabemos que mataron a esos 10 eso sí está documentado bien que los mataron y siguen no le sigue al norte de Oñate porque qué va a hacer mandar otros 10 a ver qué o qué no le sigue hasta aquí llega San Juan de los Caballeros de allá manda nota al virrey para saber qué puede hacer qué puedo hacer porque ahora estoy viviendo entre todos estos indios y no quiero que me vayan a hacer otra cosa pensando que no vamos a hacer nada se la pongo a muchos todo el tiempo nomás pregúntate tú mismo tú eres Oñate estás 100 millas de Acoma 100 millas una dirección vuelta 200 millas tú vas a mandar bueno le dice el virrey le manda el virrey dos meses después que puedes hacer lo que era la ley si matabas a alguien les podías mochar la punta del pie si robabas algo te podías mochar la punta de la mano esa era la ley dice Oñate bueno ok tú eres Oñate y dices bueno pues a ver cuántos soldados voy a mandar a Acoma porque no sé si saben esto pero están en una mesilla están 300 pies arriba de la tierra allá arriba y mataron a 10 tengo que 100 me quedan 100 111 cuántos voy a mandar a Acoma a que mochen unos pies pues tú piénsala cuántos cuántos mandas y la mayor parte de la gente dice pues ni uno mejor no voy nomás voy a matar 10 más porque acaban de matarme 10 mando 20 mando la mitad y ya nomás quedo con 60 y lo que hago tengo todo el resto de la expedición en total la expedición llevaba 539 personas y si que mataron 8000 un mayor ahí en Acoma me dijo a mí mataron a 8000 le dije no oye amigo pues mejor cállate porque qué vergüenza que vino un vato con 111 soldados después dice que le mataste 10 y luego y te mató 8000 eso no tiene nada de sentido la historia no sé exactamente qué pasó pero eso no es lo importante de la historia esa de nosotros esa es una historia pero se atoran en esa historia para qué para tener víctima porque todos los otros pueblos les vale otra historia que estaba platicando en Thanksgiving que nosotros lo celebramos en noviembre no en abril porque nos sucedió aquí en San Luisario pero otra historia que estamos hablando en Thanksgiving el otro día en la mesa que estamos hablando que todo el tiempo andan protestando los los americanos que es que pues no que cambien el nombre a los a los Washington Redskins porque qué feo que están poniendo el nombre así indio y y todos los nombres los 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 indios que quiten los nombres es casi igual que los estatuas pero los únicos que están que están en revuelta son los gringos porque los los indios nunca ves a ningún indio decir oye quítale el nombre porque ni uno no pasa pues y eso es lo que debemos enfocarnos en esas tonterías igual que los estatuas pues oye pues me hablan a mí y me hablan a mí en junio del año pasado que iban a tumbar la estatua en río arriba que es allá junto de san juan de los caballeros que hacemos que hacemos me están hablando a mí acá estoy 400 meas de ahí y les digo pues que la quiten al cabo está mal lo traen en casco en armadura y no era ni sola que la quiten y le ponemos otra después porque no ya no lo van a poner la quitan y la llena la pone y la y luego tengo la carta del del gobernador de de ok o vengue que es el pueblo donde estaba la carta del del jefe del gobernador y él está oye pues porque a nosotros no nos preguntaron nada y porque andan haciendo eso y queremos que de aquí adelante cuenten con nosotros primero antes de que hagan así que afecta a toda la comunidad que hemos vivido años juntos eso a mí se me hace que en veces andamos mal en lo que nos estamos enfocando andamos queriendo figurar cómo cambiar historia al lugar que no hablar de lo que no cuenta lo que no cuenta no cuenta mejor habla de de porque hablan mucho de qué se hizo qué hicieron qué no nomás enseñen a los gringos aquí qué qué cosas andan andan diciendo que están incorrectas y darles a ellos que ellos decidan porque no lo vamos a convencer a nadie miro mucha mucha conversación de de la lengua que qué bueno que están hablando español y todo pues aquí en Estados Unidos yo sé porque oigo mucho que no que los el otro día vi uno que los que los niños no hablan y que no quieren es mentira eso es mentira aquí en Estados Unidos todos saben que tienes que tener dos idiomas puedes conseguir mejor trabajo si hablas inglés y español porque eso son los las lenguas principales en Estados Unidos y todos lo saben mi hija apenas habla poquito español porque no quería de primero como dicen pero ya saben ahora me dicen porque no me lo enseñaste le dije pues porque no te dejabas pero eso es en donde si sabemos aquí si sabemos que español no se va a perder nunca se va a perder aquí al contrario vamos para arriba con el español ahora mucha más gente ayer aquí en San tuve un evento muy grande vinieron varios turistas estuve hablando con dos una pareja de Ohio que estuvieron aquí y gringos los dos hablan español me sorprendieron porque me contestaron español y dije hablas español si hablo muy bien el español me dice la gringuita y me gusta porque saben bien que van a agarrar trabajo bueno si hablan los dos idiomas y no muchos muchos en la escuela aquí los hispanos los chavalos les gusta aprender francés porque es muy romántico y es muy bonito yo hablo francés pero no les vale porque nadie habla francés aquí bueno si hablan unos pero no si quieres trabajo ya los señales todo aquí en Texas Jorge lo sabe pues la mayoría de todo está en español y inglés todo lo del gobierno todo casi todo viene en inglés y español para agarrar tu licencia de manejar está en inglés y en español no vamos al revés vamos para adelante con la lengua porque somos muchos y vamos creciendo y cada día entran como 1600 aquí en el paso en la frontera no tan bien recibidos pero pero bueno vienen entrando ya me callo no 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 este Alfonso Borrego que también es parte del directivo de la sociedad del patrimonio cultural camino real de tierra adentro en el septentrion y bueno Jorge Luis tenía que estábamos también conversando con él había levantado la mano para su no sé que quisiera también este complementar de todo lo que estamos conversando para ir cerrando esta esta parte del encuentro y bueno este hola otra vez yo solo reforzar un poco lo que ha dicho lo que ha dicho con el tema de las de las clases de español yo me ocupo de high school que es la educación secundaria aquí en en diversos institutos de aquí de San Antonio lo hago por la mañana para para los chicos y luego por las tardes doy clases adultos entonces el el 60% de mis estudiantes tienen nombres hispanos pero casi ninguno quiere aprender español les obligan a dar dos cursos de español español 1 y español 2 y el el éxito más grande que tengo lo tengo precisamente con gringos y los de los 32 estudiantes que tengo por las noches para que son adultos todos estos son todos lo que llamamos gringos ninguno tiene nombre hispano y ninguno sabe hablar español lo que ocurre es que ellos tienen mucho más interés en aprender si queréis que el español se empiece lo que tenéis es que batallar contra ese tema de la de la leyenda negra que les está diciendo a los hispanos que lo hispano es malo que lo hispano mata porque lo que estoy luchando yo es precisamente contra eso claro cuando decimos no es que los anglos están en contra del español yo la experiencia que tengo precisamente es la contraria los anglos quieren aprender español los anglos ellos quieren aprender español porque entienden que el español es la segunda lengua más importante en el mundo porque en esta zona hay mucha afluencia de mexicanos y entonces si vas a querer tener un mejor trabajo pues vas a tener que hablar los dos idiomas aunque sea poquito pero pero lo vas a necesitar hablar y son ya te digo gringos y claro si ahora desde España con ese tema que tenemos ahora de la anglofobia que le ha crecido a todo el mundo lo único que hacemos es decir no por los anglos son malos esta gente la vamos a perder porque lo que van a ver es que tengo interés en aprender un idioma y los propios dueños del idioma me están diciendo que soy estúpido y que soy malo y que mis ancestros mataron a todos los indios y que tal entonces lo que pasó en historia pasó tenemos que aprenderla tenemos que compartirla con todo el mundo para que todo el mundo la prenda pero lo que no podemos hacer es aplicar el presentismo y empezar a decir no los ingleses son enemigos de los españoles pues lo fueron hace 200 años pero hoy en día no conozco a ningún norteamericano que se levante por la mañana pensando en joder a España yo la verdad es que no conozco a ningún entre otras cosas porque los políticos españoles se han encargado durante los últimos 30 o 40 años en hacer que España fuese un país irrelevante a nivel internacional entonces el norteamericano no conoce a España como actualmente como un país malo todo lo contrario así es que sí el español está creciendo pero tenemos que hacer un esfuerzo más grande porque precisamente los que lo están detestando son gente con apellidos hispanos ahí lo dejo y que quizás con lo que nos comenta Alfonso el paso de la experiencia y el tiempo hace que estas personas que tienen esta herencia hispánica pues después descubran después que los propios anglosajones que practicar y conocer el español puede ser bastante importante en Estados Unidos José María tiene la mano levantada pero no sé si Ángel cómo vamos de tiempo para dar paso a las demás asociaciones pues si la pregunta es rápida sí porque vamos ya mal de tiempo y entonces para no terminar a la tarde de la madrugada para el público una pregunta rápida es es rapidísima bueno la verdad es que no es una pregunta es es mandar un abrazo enorme a Alfonso que es Alfonso Borrego que se llama se llama como mi padre y quería mandar un abrazo porque le sigo por las redes gracias a la asociación cultural Eros de Cavite y quiero mandarle un abrazo virtual nada más solamente esa es mi pregunta a Alfonso un saludo muy fuerte y cuando vuelvas a España me gustaría que nos conozcamos me gustaría mucho es un placer muy bien claro que sí gracias igualmente muchas gracias José María que desde Asturias si mal no recuerdo nos saluda adelante Ángel para ir dando paso a las siguientes asociaciones sí bueno agradecer la intervención de Alfonso como siempre pues él es descendiente de Jerónimo que es que es ese punto que muchas veces me lo dice Ángel que me han puesto otra vez que es que es que es que es la noticia de los apaches y descendiente de de Jerónimo pero no 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 como lo plasma la la prensa bueno pues seguimos en Estados Unidos ya no en Texas hemos tenido tres comienzas de Texas la verdad es que hay hay un nivel impresionante con que en este estado de compañeros que conocen la la historia y y ahora saltamos a Oregón a Matías Trejo que bueno es director de la acción oregoniana ellos están ahora promocionando precisamente los libros de los de los orígenes hispanos de y bueno va a hacer la presentación ya están presentando en Estados Unidos yo creo que es una de las asociaciones de referencia seguir en Estados Unidos el sistema que llevan a mí me lo han explicado y me he quedado y yo lo he visto de manual de manual para repetir en el resto de estados y bueno ellos van a venir también a presentar el libro a Madrid dentro de de poco pero bueno de todo ello nos va a hablar nuestro amigo Matías Trejo de Dios cuando quieras compañero muy buenas muy buenas tardes Ángel a todo el mundo saludos cordiales desde el gran estado de Oregón disculpa estoy manejando estoy ahora mismo a punto de cruzar la frontera entre Oregón y Washington soy el director de una organización sin ánimo de lucro que se llama el Instituto de Cultura Oregoniana y nosotros nos dedicamos nuestra misión es promover la lengua la cultura hispanohablante de Oregón y de los Estados Unidos y también promover el multilingüismo como una forma de prosperidad común de los Estados Unidos en ese sentido nuestra organización si también nos dedicamos a promover la la herencia hispana que es lo que hemos hecho con el libro y hablaré un poquito en un momento la mayoría de nuestros esfuerzos la concentramos en la hispanidad en la hispanidad como lo que es el conjunto de personas que viven en los Estados Unidos que son parte de esa gran familia hispanohablante de todo el mundo que lleva desde Juan hasta España hasta todo el continente americano incluso hasta el norte de Marruecos y en muchas casas del mundo donde hablan español con todas esas personas nos hermanamos y mandamos un mensaje principalmente de que los Estados Unidos somos parte de Latinoamérica eso deja mucha gente un poquito así fuera de juego no lo entiende y nosotros le explicamos que los Estados Unidos son uno de los primeros y más importantes países hispanohablantes del mundo por el número de hablantes en nuestro país los Estados Unidos el español está definido a nivel de base de una pirámide el español se utiliza en los campos para recoger los vegetales el español se utiliza en las fábricas el español se utiliza en los primeros estratos de las oficinas incluso de la dirección pero cuando uno llega un poco más arriba en esa pirámide como para definir el futuro político económico y cultural de los Estados Unidos se suele hacer en español y nosotros estamos aquí principalmente para definir esa cúpula de la pirámide esperando que eso sea una gran cosa para todos los hispanos que estamos en este país y para los Estados Unidos que algún día podamos ir a las mesas económicas culturales de Latinoamérica y sentarnos hermanos como en manos hablando en español produciendo nuestros correos y no como yanquis y creo que eso pues tendría un gran impacto económico para nuestro país para el resto de Latinoamérica Iberoamérica y del mundo entero en ese sentido nosotros denunciamos activamente todo lo que empezamos a definir con el mismo lenguaje inclusivo que se utiliza para definir la opresión de lo que son las personas de color pues lo utilizamos exactamente como en las mismas palabras para definir lo que es la opresión cultural aquí de los hispanos en los Estados Unidos aquí la mayoría de las asociaciones importantes estadounidenses a gran nivel solamente están definidas en inglés el liderazgo que tiene fuerza y voto por lo general solamente habla inglés y eso pasa porque se parte de la base de que a la tercera generación los niños en los Estados Unidos pierden el español es un dato estadístico pero nosotros le decimos a esas personas que porque empiezan a contar desde el momento que se pierde el español parece ser que aquí en los Estados Unidos la lluvia la atmósfera hace que el español se pierda y no no es la atmósfera ni es la lluvia ni el sol de Texas son diferentes tipos de mecanismos opresivos que pasan a lo largo nosotros creemos de la historia de la humanidad en diferentes imperios todos los imperios intentan definirse con una lengua una bandera y una religión y aquí en los Estados Unidos pues eso ya no funciona más no funciona porque queda pobreza y que lea una clase de hispanos que cuando le hablan español se vuelve y dice ¿por qué me hablan español? ¿qué me ha dicho? cara de pobre de tonto de algo y que es un sentimiento que hemos estado hablando no nos lleva muy lejos pues en ese sentido nosotros estamos intentando definir con arte con buen gusto con clase lo que somos ¿no? y nos trabajamos la parte de la cultura nos vamos a poetas de las diferentes ciudades ¿usted cuántos años lleva aquí estudiando? ah pues yo llevo aquí escribiendo poesía 20 años ¿y de dónde originalmente? pues yo soy colombiana ah pues yo soy mexicano pues yo soy mexicana pues yo soy mexicana pues yo soy de Chile y aparte soy mapuche también ah pues yo soy de Perú y aparte hablo quechua y pues vénganse todos para acá que vamos a ir juntos en esta aventura grande pequeño negro blanco mestizo y vamos a dar caña como dicen en España y eso es lo que estamos haciendo y uno de los esfuerzos que estamos haciendo más en el terreno de recopilación de propagación de nuestra herencia hispana es publicar esta obra que está aquí no sé si la ven se llama Los Erígenes Hispanos de Oregón y este librito que es chiquito aquí en Oregón y en Washington está teniendo bastante repercusión porque es lo que está haciendo que la hispanidad aquí se sienta orgullosa de sus raíces y que vaya con la cabeza alta cuando va hablando español por las calles este librito es importante por varias cosas no me voy a extender pero una de las primeras cosas desde el punto de vista académico es la primera publicación académica del noroeste de los Estados Unidos que se ha pensado estructurado todas las reuniones puramente en español eso no había pasado antes y abre la puerta a que otras publicaciones de estilo académico cuando digo académico quiere decir que viene revisada por doctores de la lengua de la historia de todos los sentidos otra cosa otra cosa que tiene esta obra es que trae anécdotas muy bonitas historias que tienen que ver a lo mejor con el nombre de Oregón la primera palabra que lo es de diccionario hispano dieron a una planta que reconocieron fíjense que casualidad fue el Orega o la primera observación que se hizo de las personas que vivían en las tribus costeras es que los pendientes los zarcillos eran demasiado pesados y eso hacía que el tamaño de la oreja se le hicieran demasiado grande y ya saben ustedes que oreja grande oreja grande se me acaba de meter un camión enfrente no lo doy porque un camión y yo soy más pequeño voy con un carro pero la oreja grande como todos sabemos aquí en español se llama orejón grande oreja entonces esas cosas a los niños a las niñas chiquitas les encantan y son esas cosas que se les quedan grabadas en la mente y tiramos de México a través de sus instituciones diplomáticas el consulado la embajada en España en verdaderamente hacer una apuesta por esto estamos pasando de ciudad en ciudad de biblioteca en biblioteca haciendo estas presentaciones en español y están acudiendo alcaldes están acudiendo eso y están abriéndolo le estamos diciendo que la utilización del español a nivel estadounidense y como algo normal ya está pasando en otro aspecto por ejemplo en el mundo corporativo cuando aquí te compras una televisión una nevera aquí viene todo perfectamente puesto en español sin embargo el mundo de la cultura y de la formulación política solamente pasa en inglés ahí es donde estamos y ahí cualquier persona que tenga ganas de juntar esfuerzos le estamos tengo un evento dentro de poco y quería disculparme por tener una que ir pronto acabo de entrar en el estado de Washington sitio chulísimo hoy va a nevar por aquí cielo así oscuro y grisáceos pero quiero desearle a todo el mundo aquí una gran feliz navidad una feliz navidad de unión de todos los pueblos porque lo que está haciendo la asociación de héroes de Cavite todos ustedes y mucha gente más que verdaderamente llevaba esto en el corazón es algo grande y esto no lo para como han dicho varias gente absolutamente nadie y cada vez vamos a estar más fuertes y por último hacerle una invitación el día 12 de enero en la ciudad de Madrid donde vamos a estar presentando el librito los orígenes hispanos de Oregón gracias a la embajada de México eso es una chulada porque miren ustedes esta obra salió con información del archivo de India de Simanca de España se complementa con información mexicana llega a a Estados Unidos a Oregón y allí lo que hicimos fue invitar a las tribus costeras a que metieran toda la información que tenían o sea que esta es la primera obra verdaderamente que se hace invitando a los académicos nativos americanos y los hispanos que eso nunca ha pasado es más en la presentación lo dijeron así el doctor David Lewis que es representante de la confederación de tribas de Gran Ron que une grandes tribus y esta es la primera vez que nos han llamado aquí para que contemos nuestra historia y nosotros sin ningún tipo de miedo con toda la alegría digo desde aquí y poné aquí todo lo que falta de este libro al haber completado ese libro con la parte nativoamericana cobra incluso más fuerza y toda aquella gente que tienen muchas veces un problema aceptando lo que es lo español porque le cortaron el pie o le pegaron en el pie o le quitaron una uña del pie nosotros no entramos mucho en eso cuando ven que esto está hecho y viene aquí la gente nativoamericana a llevar el libro se le hincha el pecho y dicen esta es verdad vamos todos juntos me despido un gran abrazo e invitado el 12 de enero al que esté allí en Madrid a la presentación del libro y a una recesión que vamos a tener luego y que va a ser una chulada un abrazo gracias un abrazo Matías hazlo igual feliz noche cuídate mucho por allá un abrazo Matías bueno pues la verdad que tuve la suerte de conocer a Matías este verano que vino a Carpagena quedamos ahí en la playa en el chilinguito lo que tiene cuando venís en verano bueno pues ese bueno la mar de música que vamos a verlas ahí en Carpagena bueno pues no Matías se intenta un poco más indispuesto vamos a si no os importa pues a dejar bueno pasar vamos a pasar a otro ponente y bueno Matías como ya tendrán que venir Olga y él a presentar el libro al canal de Notica Vite pues bueno ya en otro momento pues podréis hacerle preguntas de forma más más directa y bueno le avisaremos con más tiempo que en esta ocasión muchas gracias Matías gracias Ángel y un abrazo grande y viva la hispanicidad viva bueno pues vamos a dar paso a un compañero si hoy la nueva España se compone principalmente de México Estados Unidos Filipinas pues le vamos a dar paso a bueno Centroamérica también y la ciudad de Gabriel pero principalmente los territorios que más ocupan son esos vamos a dar paso a Tim porque es filipino presidente de Estados Unidos con lazos familiares en México o sea si hay alguien aquí que es más de la nueva España es él además tuve la suerte de poder conocerlo en hispanicidad cartagena fue uno de los estudiantes y bueno pues quizás a veces tenemos la suerte de contar otra vez con él Tim cuando quieras ¿cómo ves tu la hispanidad? ¿cómo viste la hispanidad cartagena? siempre ya sabes que mis preguntas son muy genéricas para que os sintáis cómodos y habléis vosotros de lo que queráis comentar bueno buenas tardes y ante todo muchas gracias Ángel y antes que me olvide felicidades a todos para estos navideños y año nuevo lo que quisiera comentar ahora realmente es lo que ustedes han hablado de Texas especialmente Marta Jorge y el señor Borrego lo que está pasando en Filipinas es algo similar pero más grande por ejemplo ustedes pues el problema es cómo interpretar la historia la verdadera historia a través de un documento original en Filipinas y ahora os pido recomendaciones y cómo lo puedo hacer porque Filipinas la memoria español ya se han olvidado hubo una incidencia anteayer que un filipino que está en un grupo de pre español no pre imperio español y me comentó si es que no sabemos mucho de lo que ha pasado antes de España y también lo de España los 15 16 17 siglo los años de eso no sabemos mucho de España entonces yo le dije yo descrepo yo creo que la historia durante la época española en Filipinas está muy bien escrito solamente que tú no lo vas a entender porque no sabes español entonces el debate ahora es aparte de decir la historia verdadera cómo lo podemos difundir esa historia porque yo creo que no hay mucha traducción en inglés todo 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 está en español entonces como sabe Ángel tengo lo que llamamos el torna idioma para que los julipinos los que quieren saber la historia aprendan primero su idioma o lenguaje cultural ese es el primer programa que tenemos bien aprendí mucho con lo que ustedes han dicho y creo que voy a implementar algunas cosas la otra solución que yo tengo es he hablado con muchos editoriales de Filipinas si quieren tomar algunos de los libros que están escritos por autores digamos de hispanidad y ponerlo en inglés para que Filipinas pueda participar porque siempre hemos dicho que Filipinas es hispano y pertenece a la hispanidad solamente que de los tres digamos columnas que España nos ha dado que es la fe la cultura y el idioma ya hemos perdido el idioma por razones digamos que Estados Unidos estuvo allí después de España y la política de ellos era erradicar el idioma y lo consiguieron pero no consiguieron la fe y la cultura pero ahora que los filipinos son más cultos y por la comunicación que tenemos hoy por hoy yo creo que podríamos decir que ellos quieren saber la verdadera historia pero ¿cómo lo hacemos? igual como lo que hizo Texas o ¿cómo lo estáis haciendo? está todo en versión inglés eso es lo que yo quisiera saber bueno la otra parte es le doy gracias a Ángel por pertenecer a la asociación de héroes de Cavite Cavite la palabra Cavite viene de Filipinas y eso tiene una voz muy fuerte en Filipinas porque inmediatamente dicen oye ¿por qué lo nombraron Cavite? entonces doy la historia pero mi misión ahora mismo es yo creo que hay una parte que Estados Unidos incluso la parte de Nueva España México Sudamérica que quisiera difundir a todos y esa parte son los 250 años que tuvimos lo que llamamos el Galeón de Manila porque esa parte hay mucha mucha historia que ver incluso toca parte de California de Estados Unidos entonces esa parte también aparte de lo que estamos aprendiendo de las misiones los caminos reales los hay en Filipinas hay un camino real y hay muchas misiones pero a través de ese digamos Galeón de Manila se puede difundir muchas historias de esa época y yo creo que viendo esa narrativa que es la verdadera que no pueden decir que es negro o la leyenda negra porque está todo escrito y eso es lo que podríamos contribuir a la comunidad y yo creo que también tendríamos que resolver Ángel cómo pueden participar los filipinos que aún no hablan el español allí me quedo muchas gracias muchas gracias a ver yo respondo un poco al final y ya doy paso a Martín Echávez que precisamente como héroe de aquí pues ha tenido la primera charla hemos retomado otra vez el tema del idioma con el tema de las clases que empezarán en breve y Martín que ha hecho una primera charla que han asistido alrededor de unos 10-12 filipinos pero que ya saben hablar el idioma es un un poco más para conocernos y tal pero son filipinos que ya conocen el idioma bueno todo es empezar entonces yo después al final daré paso a Martín pero si hay alguno de los compañeros de Texas que quiere responder por alusiones a ti incluso en Texas hubo una provincia creo que se le llamaban Filipinas ahora ¿cómo se derribó ese nombre en Texas? quizás alguien nos puede explicar y yo podría comentarlo a la comunidad filipina Jorge es la persona indicada pero no sé si ahora mismo estará o sé que está pero no sé si podrá intervenir porque precisamente hay mapas de 1700 que se pone allí Filipinas hola si estoy por aquí dejadme que encienda que estoy haciendo otras cosas hay mucho trabajo que hacer y estoy al mismo tiempo escuchándoos para no perder déjame un segundito ya estoy pues las nuevas Filipinas es que al final lo que pasó también es que se cambiaron fue un sistema de cambio político en lo que son el virreinato y entonces pues se abandonó un poco no se abandonó del todo pero ya sobre todo cuando entraron los mexicanos pues se cambió al estado de Coahuila y Texas que sonará y pues bueno las nuevas Filipinas le pasó como a la ciudad de San Fernando de Béjar que fue un nombre oficial que se le dio pero no terminó de cuajar porque San Fernando de Béjar siempre fue San Antonio y las nuevas Filipinas pues siempre fue Texas entonces los nombres oficiales no quiere decir que tengan que tengan arraigo en eso que hacen las personas al final la ciudad de San Antonio como todas partes figuraba como el río San Antonio el presidio de San Antonio de Béjar la misión de San Antonio de Valero pues se quedó con San Antonio y lo que es Texas pues siempre fue conocido como la provincia de los Texas el reino de los Texas y se mantuvo el reino de los Texas nada más que eso tampoco es que haya pasado la historia con todos esos reinos que se fundaron en la Nueva España porque a fin de cuentas lo que teníamos era la Nueva España que era una entidad mucho más grande que englobaba a todos esos reinos como el Nuevo León la Nueva Vizcaya la Nueva Galicia y al final pues lo que queda es lo más fácil tampoco la gente en aquel momento tenía mucha conciencia de quien estaba al mando y si su frontera pertenecía al Nuevo León o a Coahuila por poner un ejemplo entonces era muy difícil para ellos para la gente normal básicamente eso no sé si he contestado la pregunta o sí, sí, sí cómo no sí gracias gracias está ya que Tim es filipino está también Martín Chávez que es un baño de cabite aquí en Valencia lo dirige en filipino Martín ¿quieres intervenir? ¿qué tal Martín? Hola ¿qué tal? ¿todo bien? ¿todo bien Martín? sí bueno por mi parte no no quise intervenir mucho bueno solo respecto a la pregunta de 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 Tim pues lo como podríamos hacerlo está claro que tenemos que trabajar no solamente en bueno con en las escuelas en Filipinas en el gobierno en las con las escuelas con al respecto al idioma sino también al respecto a la historia tenemos que revisar también los libros que de historia que enseñan y ahí también incluir ciertas cosas ciertas verdades que faltan también quitar o revisar cosas que son falsas simplemente y bueno yo creo que es es muy muy importante que bueno trabajaremos en el futuro también con con las escuelas con ciertas comunidades ahí aunque sean barrio por barrio que están dispuestos a colaborar con nosotros pero mientras que claro no tenemos el apoyo del del gobierno nacional pues es un poco difícil pero lo que sí creo que es porque podemos avanzar poco a poco así es gracias 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 Martín bueno una única pregunta para para ti que vamos ya muy justo de tiempo bueno Emilio González levantó la mano pregunta una pregunta rápida no no era simplemente una información ahora que veo una guitarra en el cuadro del fondo del compañero Tim decirle a la gente que busque en YouTube las rondallas filipinas o la jota malineña que es una maravilla así es gracias vale muchas gracias chau chau